Cuatro de seis votos bastaron para que la Comisión Especial determinara que hay lugar a formación de causa en contra del diputado pesenista Wilber Rivera Monge, acusado de lavado de dinero. Estamos cumpliendo con un mandato del Pleno Legislativo y por lo tanto no podíamos nosotros actuar de otra forma independientemente de que el diputado Rivera se encuentre en este momento detenido por orden de la jueza de derecho. Dejar plenamente planteado la legalidad de la Comisión. Segundo lugar, dejar plenamente establecidos los criterios por los cuales la Asamblea considera que es pertinente desaforar al diputado. Y un tercer elemento es dejar planteado los fundamentos que el fiscal ha tenido a bien plantear en el requerimiento. Son fundamentos que dan lugar a que la Comisión concluya de que hay marcadas posibilidades de que el diputado haya cometido el delito de lavado de activos. Rivera Monge se encuentra detenido en la Bartolina de la PNC. El juzgado Cuarto de Paz lo envió ahí mientras se instala la fase de instrucción en su contra. Para los parlamentarios del FMLN no hay ningún problema ni conflicto con el proceso que se le sigue en la Asamblea. Mientras que para Arena era innecesario alargar el procedimiento, pues aseguran ya está en manos de los tribunales. Una vez se conozca por el pleno el dictamen y van a la Cámara Primera de lo Penal, para que sea la Cámara Primera de lo Penal quien resuelva según considere. Yo esperaría que lo procedente sería que la Cámara pidiera que se acumulen los autos, ¿verdad? Y reciba toda la información la Cámara y la Cámara continúe conociendo del caso. Ese es un camino. Porque existe un mandato de parte de la representación fiscal donde nos solicitaba el que ya nos siguiese conociendo por el hecho de que era innecesario basado en las líneas jurisprudenciales que en un momento determinado la Sala de lo Constitucional emitió y que donde manifestaba que los diputados suplentes no gozaban de fuera. Por lo tanto, nuestra posición ha sido al respecto de que tenemos que darle estricto cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. En la comisión también hubo palabras para lo que consideran un abuso de la Sala de lo Constitucional en lo relacionado al fuero de los parlamentarios suplentes. El gran razonamiento de la Sala es, como lo hemos dicho en otras resoluciones, los diputados suplentes no tienen fuero. Y lo único que queremos reafirmar, por si existe la duda, es que todos los criterios y las líneas jurisprudenciales que nosotros emitamos son de obligatorio cumplimiento. ¿Y de dónde se saca eso la Sala? ¿Y quién le ha dicho a usted que la Sala es infalible? ¿Y quién le ha dicho a usted que ellos no se pueden equivocar, por Dios? Para este martes 30 de septiembre, el Pleno conocerá el dictamen de la comisión en una sesión especial.